Buenas tardes chicas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Hola mis niñas. Bueno, pues nada, empezamos el directo, vamos súper tarde, pero es que no podemos correr más. Nos ha faltado una uña mía del pie que se me ha roto. Bueno mis chicas, pues nada, fuera de broma, empezamos el directo. Como os dije, estos días ya íbamos a adelantar rebajas. Y hoy os vamos a enseñar muchas cosas también en rebajas que no la habíais visto anteriormente en rebajas, pero hoy ya, a precios especiales. Ya sabéis, en la época de rebajas no están todas las tallas de todo disponibles, ni podemos pedirlas, pero bueno, para las que estén vuestra talla, pues ya sabéis que contáis con la suerte de poder cogerlo a un precio más económico. Hola Lucía, hola Piedad, hola Ruth, hola Loli, hola a todo el mundo, hola Maite. Bueno mis niñas, pues nada, empezamos el directo y os vamos a enseñar tallitas un poco de todo. Voy a bajar un poco esta pantalla para que se le vea a Lorena entera. Hola Susana, hola a todas. Y bueno, empezamos el directo y os vamos a enseñar un poquito de todo, así que preparados, listos ya, que ya tenemos a nuestro modelo ahí detrás, que antes le veía un sustillo, porque se quedan ya escondidas los probadores para salir. Empezamos con un mono que le estaba diciendo a Lorena, dice, es que creo que no lo ha sacado en ningún directo. Digo, no es mentira, todas se han vendido en tienda y no he sacado ni uno en el directo. Así que nada, bombonazo, divertir, divertir. Es que escucha, empezamos con un mono y ya ha salido. Pues nada, empezamos con Lorena, con este mono tan espectacular que ya le habla. A ella ya le habla. Así que no os digo más. Un mono súper chulo, disponible ya en la talla, en la M, en la G y en la SG. Llegaría hasta la talla 52, no tenemos más talla que esa más grande. Quedaría, como he dicho, la M, la G y la SG. Es de la marca de Flores Muñoz y creo que no está subido ni en la web. Efectivamente. No nos ha dado tiempo ni a hacernos fotos, qué barbaridad. Bueno, chicas, pues es un mono súper chulo que directamente lo vais a ver en rebaja. No lo habéis visto como nueva colección y es que te queda de adiós. La cosilla está aquí en la hombra, a ti es que te queda muy chula. Los escotes de nube, las piernas y cortillas, el corta la cintura. Bueno, que viene por ahí su cumple. Habrá que tomar nota de algún bicheo por ahí. Todas las amigas que quieran juntarse para hacerle un regalo. Ella aquí deja propuestas para cosas que le gustan mucho. Bueno, pues el primer mono, como veis una pasada, date la vuelta que lo vean para atrás. Loreteva también, la parte de atrás iría en la parte cuadrada. Ella llevaría la talla SG, tiene goma en la parte de la cintura. Y la pierna mide, Lorena mide 1,68 para que veáis el largo del pantalón. Así que nada, pasamos al segundo y voy a enseñaros este. El primer mono que llevaba Lorena sería este, una auténtica maravilla. Bueno, ayer me notaba ahí un poco que estaba cansada, es que estaba mi peque, estuvo regulilla con un poco de gastroenteritis. Y claro, no dormí y muchas de vosotras, creo que como, creo que he contado esta mañana como 15, muchas gracias por preocuparos por mí. Me preguntabais, Erika, ¿qué te pasaba ayer? Es que estaba mala. Digo, no, que tengo una falta de sueño que es la bici. Y me lo notaste y me hizo mucha gracia. Digo, ya me tendréis que notar vosotras. O yo transmitir mi forma de estado de ánimo, que muchas de vosotras me lo notaste y me habíais preguntado por qué pasa. Muchísimas gracias, no os preocupéis, estoy bien. Pero eso, que cuando uno descansa menos por la noche, pues ya a lo largo del día, ya se va notando la cara. Además, creo que tenía una cara en flan así. Así, es decir, directo, ¿verdad? Pues estaba muerta del cansancio. Bueno, pues esta noche ya he dormido y esta noche espero dormir mucho más. Y mañana, pues mañana me subo por ahí con los probadores, como siempre. Bueno, pues este mono tan espectacular, chicas, que queda la M, la G y la S, hasta las 50, 52 quedaría. Se queda en 39,99. Es una auténtica pasada de mono. No estira, no tiene tejido elástico, tiene un pelín de lactán, pero ese lactán queda comodidad, pero no es que dé más de sí. Así que tiene que quedar perfecto, va cruzadito en la parte del pecho. Y la cinturita la tendría elástica también. La pierna es un corte por debajo de la rodilla, es un pirata o un pesquero, como le queráis llamar, y es una auténtica pasada. 39,99. Primer mono del directo. Así que hoy va a ser todo o conjunto o vestido o mono. Hemos cogido cosas de mucho color, como el mono que llevo yo, con la idea de enseñaros cositas a tope de color. Hola Eva, ¿qué tal? Charo, hola María Jesús, mami. Hemos empezado un poquito tarde, perdonadnos. ¿Estás lista Lore? Bueno, pues hoy ya está lista con el segundo mono. Vamos a ver qué bonito queda. Y chata, chan. Este sí que lo habíais visto. Este también nos quedarían dos unidades nada más. Bueno, este mono es impresionante. Este mono, chicas, lo hemos vendido para boda, para comunión y para bautizo. Ha sido un mono súper versátil. Igual que la gente se lo pone con unas cuñas para todos los días, porque también hay gente que tiene que ir bastante arreglada. Y queda muy bien. La mujer que se lo cogió para una boda, se lo puso, no sé si tengo fotos por ahí, porque claro, me pasáis muchas fotos, pero es verdad que no las suelo subir porque no a todo el mundo le gusta que subamos fotos y a mí al final se me acaba olvidando preguntarlo. Y se lo puso con una pamela negra y dorada. Y va espectacular, con un zapato dorado y va impresionante. La verdad que es un mono genial porque es lo que os digo, desde unas cuñas queda fabuloso hasta para un evento y te queda impresionante. También. También le habla, ¿eh? Tiene otra propuesta para su cumpleaños. Bueno, pues nada. Tengo muchas propuestas. Segundo mono. Espectacular. Vamos a por otro. El que llevaba la urna sería una 42-44, ¿vale? Y este que tengo yo aquí es una 34. Salía en 79,99 y tiene un 20%. ¿Cuánto es 79 menos 20? ¿Me lo dices, compi? 63,99. Me lo han chivado. Bueno, mis niñas, pues este mono tan espectacular que quedan muy poquitas unidades. Quedaría por la 36, 38, 40, 40 y 44. Se queda genial de precio con un 20% de descuento. Ya quedan muy pocas unidades. Así que a la que os guste, al telefonito y os atendemos enseguida. O si tenéis la suerte de poder venirnos a buscar a la tienda, pues aquí estamos, señoritas. Espectacular. A mí me flipa porque es lo que os digo. Parece un mono súper sencillo, pero es un mono muy versátil porque lleva el toque ese dorado. Y te lo puedes poner, pues como digo, para un evento, para una comunión, para un bautizo, para todos los días ir arreglada. Así que fenomenal. Dice Eva, qué guapa va. Pues sí, Eva. Hoy, bueno, la verdad que he estado un rato ahí debatiendo. Bueno, ya sabéis que este mono me fascina. Yo lo tengo. Este es de la tienda, ¿vale? Pero yo tengo el mío. Y la verdad que he estado ahí un rato. No sabía qué zapato colocarme porque me he reventado la uña del pie gordo. Así que tengo ahí que no sé qué calza ponerme. Hoy he venido con una zapatilla de invierno a la tienda porque creo que todos los golpes me van ahí. Y no me la quiero arrancar porque me muero del dolor. Así que, pues nada, no sabía qué ponerme de calzado. Lo juro, casi he estado a punto de salir descalza al directo. Así que voy a tener que implantar. El otro día se lo decía, no, y voy a implantar el ir descalza por la tienda para que no me ocurran estas cosas por el tema de la uña. Porque todos los golpes de las zapatillas, de la chancla, me van a la uña. Bueno, seguro que lo sabéis. Cuando alguien tiene un porrazo en cualquier parte del cuerpo, luego tú te haces una raja aquí, pues todos los porrazos te van ahí. Y te haces daño en el codo, pues todos los porrazos van ahí. Digo, en la virgen, ¿puedes ir a otra parte del cuerpo? Oh, a donde más te duele. Eso es como la vida misma, a donde más te duele ahí te jizca la vida. Bueno, mis niñas, pues nada, segundo mono del directo, una auténtica pasada. ¿Y estamos ya con el tercero, Lore? Vale, pues ya tenemos a Lorena con el tercer mono lista. Que es el blanco y negro con los flequitos en las mangas, que también es una maravilla. También quedan ya muy poquitas unidades. Hoy hemos hecho una selección de cosas bastante llamativas y estampadas muy, muy chulas. Para que vieseis en el directo cosas tan chulas como este mono, que me parece impresionante. Fue espectacular. Este mono es que vale para todo. Para todo, para todo. Muy guapa. Bueno, mis niñas, pues el mono sería este. Es una preciosidad de mono. Bueno, está disponible ya en la talla 40, 42. Y creo que tú llevas, Noe, Lore. Vale, dime el precio, que se le ha quedado la etiqueta. ¿Con la rebaja? Sí, ¿cuánto se queda, Juanma? ¿55? Con 99. Vale, chicas, pues se queda en 55,99. Es una maravilla. La verdad que es súper cómodo, queda genial. Y además es un mono súper vistoso, que no pasa nunca de moda. Y tiene un toque súper original. Me parece una auténtica maravilla. Espectacular. Hacemos repaso de los tres monos que os he enseñado a lo largo del directo. El primero, que es impresionante, todos con rebaja, ¿vale? Se queda en 39,99. Este que es una pasada, 63,99. Y este se queda en 55,99. Monos súper chulos, ya disponibles en rebaja. Porque aunque empiece en el día 1, nosotros no hemos adelantado. Porque si no ponemos la rebaja, ¿sabéis lo que nos pasa? Pues que no nos compráis. Entonces, pues para que vamos a estar una semana sin vender, pues la hemos adelantado. Os damos a vosotras esa satisfacción. Y a la misma vez, pues podéis ir mirando todas las cositas que ya van a entrar en rebaja el día 1. Pues la hemos adelantado unos días antes, ¿vale? Te pongas lo que te pongas, estás guapa. Muchas gracias, Carmen. Bueno, esos que me miráis con buenos ojos. Tenéis que ser realistas. El otro día vino una clienta de fuera. Bueno, hoy ha venido un montón de gente de fuera. Bueno, de Jaén, de Almería. Muchísimas gracias porque pasáis de camino cercano aquí. Os desviáis para conocernos y a nosotras nos hace una ilusión impresionante. La verdad que claro, vosotras a nosotras nos ponéis cara y entráis a la tienda con esa ilusión de... ¡Hola! Pero nosotras no sabemos quién sois y nos quedamos como... Tendría que haber una pantallita pequeña. Y luego, muchas de vosotras que nos habléis por WhatsApp sí que tenéis una foto de perfil, pero hay otras que no. Entonces, nos ponemos cara. Bueno, ¿estás lista, Lore? Sí. Vale, que han visto ahí la cortina moviéndose. Vamos a por el siguiente mono y vamos a ver cuál es el que más os gusta de todos los que sacamos hoy. Vamos con este que es una maravilla. Este solamente quedaría el que lleva a Lorena puesto. Es la talla... 50. En cuenta solamente quedaría este mono, chica, es una auténtica maravilla. Y se queda en... Hoy te va a tocar retransmitir el de 47,99. 47,99. Mirad qué bien lo hace Lorena. No digáis que no lo retransmite ella bien. Así que como si yo le he pendiendo también. Ah, claro que sí. Bueno, pues fenómeno. Queda precioso este mono. La pierna espectacular. Un mono igual, súper versátil. A ella le quedaría un poquito grande. No sé si lo notáis en la parte de los hombros y del pecho, pero bueno, ella se lo recoloca para enseñaroslo. Pues genial. Vamos a por otro. Pues nada, chica, ahora se va a probar otro mono. Mientras cualquier preguntita que tengáis. Dice Maite, cuando yo pueda también iré. Sí, 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 sí. Me hace mogollón de ilusión. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Piedad, Esther, Pilar. ¿Cómo estáis chicas? ¿Cómo lleváis el veranito? Estas calores. Lo mismo mucho calor. Lo mismo mucho frío. La verdad es que está el tiempo loco perdido. ¿Quién dice que mañana pasa a verme? Mañana pasa a verte que también me hace ilusión. Hombre, claro que sí, Eva. Aquí te esperamos. Bueno, tus niñas espectacularmente guapísimas disfrazadas que me enseñó Noe las fotos. Bueno, qué ilusión hace verlas en las fiestas de fin de curso y todo eso. Qué emoción y qué momentos tan bonitos para una madre y para los familiares. Bueno, pues lo dicho, chicas. Todo lo que estamos enseñando hoy en el directo está en rebajas. También podéis hacer ya un pequeño recorrido por nuestra web porque todo lo que vamos subiendo en rebajas lo tenéis disponible en la web. Así que podéis colimear un poco y ver lo que hay. Y si os gusta algo, capturad los laterales del móvil. No lo pasáis y os decimos con vuestra talla qué necesitáis, cuál es vuestra talla, cuál os queda mejor, cuál es el que os recomendamos, cuál es el que no. Lo que necesitéis. Hola Inés, ¿qué tal? Dice, ya has puesto los monos en rebajas. Sí, me he adelantado unos días. Ya sabéis que normalmente no entra la rebaja hasta el día uno. Pero hemos adelantado unos días para que vayáis viendo lo que gusta. Hola, cuando puedas me hablan María del Mar Serrano. María del Mar, no me había dado cuenta ni que me había hablado. Ah, si tengo aquí el mago, iba a mirarlo, si es que lo tengo puesto en el directo. Ponme hola, que se me suba el whatsapp. Cuando veáis que alguna no he contestado o algo, me ponéis directamente hola y el whatsapp se me subiría. ¿Ya está, Lore? Bueno, pues ya tenemos a Lorena lista. Chachachán. Bueno, pues el mismo mono que antes. De este sí nos quedan algunas tallitas más. Bueno, está disponible hasta las 50. Sería el mismo que la anterior. Queda genial. Es una pasada. La pierna es ancha. El escote cruzado. La manguita queda sueltecita también. Desde la 40 hasta la talla 50-52. Es una auténtica maravilla. Colores más atrevidos. Y es verdad que os cuesta un poquito más decidiros por estos tonos. Pero bueno, las que sois atrevidas, como veis, quedan increíblemente fabulosos. Y además tonos súper tendenciales. Muchas gracias por vos. Bueno, chicas, pues el mono que ha sacado la Lorena sería este. También ha sido un número uno en venta. Este mono lo repetimos a dos y tres por talla la última vez. Ya no hay más repeticiones. Que si no vamos a vestir a todo el mundo igual. Y la verdad que es una auténtica maravilla. Bueno, mirad que gracioso. Cuando hago así, se ve que se iluminan las luces y se va el color de la pantalla. ¿Qué pasa aquí? Ah, pues soy yo que ilumino la pantalla. Bueno, pues nada, espectacular. También en rebaja salía en 59,99 y se queda en 47,99. A mí este me ultra mega flipa, encanta. Me parece súper, súper chulo. Este sería la talla 44. Es muy original. La verdad que es precioso y muy, muy cómodo. Bueno, vamos a por otro mono. Que ahora se ha dado lista Lorena con él. Espera un momento, Erika, no seas tan rápida. Que me has puesto ahí una panza de mono y no me cunde tanto cambiarme. Que me tengo que poner zapatos y todo. Estoy chala perdida, chicas. A ver si hay alguna preguntita por ahí. No. Que ya esté alguna de vacaciones. ¿Alguien todavía no? ¿Alguien está deseando que le lleguen las vacaciones? ¿Cómo va ahí? Con ganitas de verano, eh. Bueno, ahora enseñaré también el que llevo yo. Que veo que lo estáis preguntando por ahí. Bueno, este mono ya lo conocéis todas. Es una maravilla. Un color fabuloso. Y ahora lo veréis puesto también en Lorena. Es espectacular. Bueno, yo creo que es el que más me pongo de todos los que tengo este año. Me lo pongo una infinidad de veces. Nunca me lo he puesto para salir por la calle con tacones. No os lo voy a engañar. Porque me he vuelto de cómoda. Que no os hagáis una idea. Dice, buenas tardes. Hasta aquí ya tenéis. Tengo una boda el 1 de octubre. Necesito algo cómodo. No me gusta ir cargada. La verdad. Sandri. Sandri, Sandri. Corazón, escríbeme al móvil. Al 605-25-84-17. Pásame una foto tuya. Y tus medidas de pecho, cintura y cadera. Y dime un poquito qué te apetece. Y yo te busco cositas, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos lista Lorena. Sí. Otro mono que también ya tiene rebajas. Una auténtica pasada. Es de la marca de SPG. Lorena llevaría de este una talla S o M, ¿no? No sé. La XL creo que es. No, es la S. Es una S, la 42-40. La XL, dice. No sé yo lo que cogí yo. Una S, 42-44 de SPG. Da bastante talla. Como veis, es una monería. Lleva el escote que te lo puedes dejar así más bien. Tecito. O cogerte una lazada en la parte del pecho. Maravilloso. Lleva bolsillo. Y un mono con un color súper increíble. No lo he llevado a todo por el pecho. No, ahora no he enseñado a otro pecho porque si no te lo puedes quitar. Te entiendo. Sé de lo que estamos hablando. Bueno, chicas, pues este sería el mono. Quedaría la S, la L y la doble XL, ¿vale? La doble XL sería la 54-56. Vale. Sí, la S, la L y la doble XL. Su precio era 69,99 y se queda en 55,99. La espalda, como veis, es una pasada. A ver si puedo enseñarla bien. Pasa que los niños, si os la enseñaban, no podía quitárselo luego. Vale, va como una apertura, ¿vale? Con un botoncito aquí en esta parte y otro botoncito arriba para sacarlo. Esto es genial porque si no le hiciesen esta apertura, no podríamos calcular el largo, el ancho de la cadera, ¿vale? El tejido es de un punto frío, que no se arruga absolutamente nada. Y el color me parece increíble. Pues nada, últimas tallas disponibles. Así que cualquier cosita que os guste, ya sabéis, nada más que nos hagáis cualquier cuestión, cualquier cosa, cualquier pregunta por WhatsApp, los números de teléfono 605-2584-17, ¿vale? O al 661-876-208. Sí, los números los tenéis fijados abajo. Dice Paulina, ese es muy bonito, lo tengo yo. Y además, Paulina, que tiene un tejido súper gustoso y súper suave. Yo tengo unas chanclas planas en color rosa y me lo pongo un montón con ellas porque me encanta cómo queda. ¿Dónde podemos ver la ropa puesta? Pues la tenéis toda puesta en la página web. Además, Paulina os la enseña, pero sí es verdad que ya en periodo de rebajas no siempre saca su talla porque no están siempre todas las tallas disponibles, ¿vale? ¿Estás lista, Lore? Sí. Bueno, pues vamos con otro mogro, también de la marca de SPG. Este es el mismo mono que el anterior, pero con un estampado completamente diferente. La goma sería elástica, la parte del pecho este, aunque es igual, se lo ha cogido a la parte del cuello que queda muy bien, lleva un pelín de manguitas, sería la manguita Ranglen, que no lleva lo que es la costura del hombro, sino que va a ser sobrecaída, queda genial, es muy cómodo y el color me parece increíblemente maravilloso, espectacular. Este mono sería este, chicas, es maravilloso, también de la misma marca, el mismo tejido, punto frío, el mismo detalle en el cuello que el anterior y el mismo precio, salía a 69 y se queda en 55,99. Y de este nos quedaría la M, la XL y la XXXL, ¿vale? Es que lo he mirado antes porque ha habido una chica que se lo ha probado en tienda y me acuerdo de las tallas de memoria. Bueno, como veis, es el mismo, la única diferencia entre un mono y el otro sería el estampado. Por lo cual ya depende de vuestro gusto, vuestros complementos, zapatos, a la hora de vestiros para cualquier evento o para si lo queréis poner para diario o lo que ha bajado el cabal. He ido a contarle un secreto que solo voy a saber ya. Bueno, chicas, pues nada, es que vamos súper tarde y le he dicho no saquenlo hasta aquí, saca que si no nos da tiempo porque es que se nos ha echado el tiempo encima y he visto gente ya en la puerta. Así que fenómeno. De todas formas, todo lo que ya está en rebajas lo podéis ver también en la tienda y en la tienda online o podéis preguntarnos sin problema, ¿vale? Bueno, y ahora, ¿qué creéis que va a salir de rebaja? Bueno, pues nuestro conjunto preferido, iba a decir preferito, preferito. Nuestro conjunto favorito, espectacular, bueno, yo también me lo pongo un montonazo, voy súper cómoda con él. Y me encanta este tejido porque es súper fresquito, el estampado es maravilloso, podéis llevarlo por fuera como lo lleva Lorena o podemos llevarlo por dentro. Aquí como más os apetezca, pues simplemente os lo ponéis. En el final cogí un pantalón muy grande. ¿Qué tal cogí así a la 46? Sí. Pero es que me ha dicho, ¿cuál cojo la 46 o la 48? Yo le he dicho la 46. Pero yo creo que tú la foto te la hiciste con la 42. Creo que sí. Bueno, pues nada, ya sabéis, si os queréis llevarlo anchito, pues así también queda muy chulo. Pero si te queda ancho, pues te queda muy choso de la parte de arriba. Pero mira, ella tiene un arte que se lo ha puesto así en anchito y también le queda fenómeno. Sí, ese es divino. Eva, ese te lo quedaste tú y ya ni me acuerdo. Voy a perder la cabeza. Bueno, pues ese conjunto tan chulo, que lo podéis utilizar un montón por separado, ¿vale? Sale la blusita, ahora se queda, valía 50 euros, ahora se queda en 39,99. Y el pantalón salía en 60 y se queda en 47,99. Muchas veces me preguntáis por qué este pantalón, este conjunto sale tan carno. He preguntado eso claramente. Y os cuento, es por el tejido. Este es el típico tejido que yo os digo que es muy fresco. Ahora me acuerdo de Eva otra vez. Porque este para mí es de los que cuando saco de la lavadora están hechos un guiñapo. Pero luego cuando la plancha, aunque te sientes, no se arruga. Es fabuloso. Y lo ideal de... Claro que ese lo tengo. No sé si la has lavado ya a Eva y te ha pasado con este lo mismo que el de lunares, que dice que a ella no se le arruga. Porque a mí se me arruga, me ha dicho, porque pongo el centrifugado de la lavadora muy fuerte. Que no he probado a ponerlo más flojo porque se me ha olvidado. Pero voy a probarlo porque la verdad que a mí me sale arrugado. Entonces a mí que no me gusta mucho planchar, me da rabia. Pero luego cuando me lo pongo y es tan fresco, pues se me pasa la rabia. En fin, lo tengo este y el de lunares y el de flores, que os voy a contar. Bueno, pues me encanta este conjunto. La pierna va forrada de un tejido súper suave y es fresquísimo a reventar. Es de esa ropa que tienes que dices, me alegro de tenerla porque voy súper fresquita con ella. Precio. Se queda ahora el pantalón un 47,99. Y la blusita un 39,99. Tendrían ambas piezas un 20% de descuento. Ayer lo llevaba yo. Ah, mi Cachi. No te pasaste a vernos para que te viese más guapa que estabas con él. Bueno, ya vamos a finalizar el directo y en la final del directo tiene que salir Lorena, pues igual que yo, con este mono. Tan chulo y es que es impresionante. Mirad, no, es que queda bien como te lo pongas, es una auténtica pasada. A mí me da más miedo ponerme esa porque como no llega al filo del zapato, me da miedo. Mira, ves que este está ahí y sé que no me va a sorprender. Vaya tarea tengo yo todo el verano ahora con mi uña del pie. Pero ¿sabéis lo que me ha aconsejado aquí doña Clotilde? Que me la arranque. Yo le he dicho que fuera el médico y que se la arranque el médico. Y yo le he dicho, no, papá, yo he vestido un montón. Bueno, chicas, pues este mono tan espectacular salía en 80 euros y ahora se queda en 63,99 y ya tiene un 20%. Así que os cuento que cualquier cosita tenéis nuestro número de WhatsApp y ya podéis aprovecharnos porque es una pasada. Lleva bolsillos, un color maravilloso y queda de lujo. Un besito, nos vemos mañana y no faltéis porque esto sin vosotras no sería posible. Hasta luego.